Esta tarde se registra la ejecución de una persona en la colonia Las Conchas, en el municipio de Guadalajara. Es al interior de un negocio comercial ubicado sobre la calle Bartolomé de las Casas, casi su curso con la calle 28 de enero, en donde fue ejecutada una persona del sexo masculino. Ya personal de la policía de Guadalajara se hace cargo de este hecho delictivo. Tienen acordonada la zona a la espera de personal de la fiscalía para integrar la carpeta de investigación. Ya en este punto se encuentra personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, mismos que se encargarán de realizar el traslado de la persona ejecutada a la morgue metropolitana para su posterior identificación. De momento se desconoce el móvil de la agresión. Y de igual manera los causantes no se tienen mayores datos. En el lugar se fijaron varios indicios mismos que serán presentados como pruebas para el esclarecimiento de este hecho delictivo. Reporto para Tráfico CTMG, Armando Villarreal.